En Francia, un ginecólogo es acusado de transfobia por negarse a atender a un hombre biológico. El doctor declaró que no se siente capaz de atender a un hombre biológico por mucho que se sienta mujer. La pareja del trans, que fue negado, dejó un comentario negativo en Google Reviews expresando sobre el rechazo y que fueron despedidos fríamente. El doctor Víctor Acarián, profesional de la clínica, respondió a la queja explicando que él es un ginecólogo y que atiende a mujeres reales y no está capacitado para atender a hombres no importa cuánto se afeiten y le digan a la secretaria que se han convertido en mujer. Mi mesa de examinación no es apta para examinar un hombre, dijo, pero la polémica que le rodea a esta historia crece. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si hay un hombre y se percibe como mujer, lo tratarías como una mujer. ¿Así? Y si hay un grupo de hombres que se auto perciben mujer y entran al baño de las mujeres, ¿te incomodaría? Sí, puede que a mí me incomodaría, sentiría insegura, en ese momento viéndolos como manadas no los perciba como mujer. Si un hombre te dice que se percibe como un caballo, lo tratarías como un caballo. No sé, creo que todo entra por la vista. Entonces, si no lo veo como caballo, no. Creo que lo podría tratar como caballo. ¿Y por qué a un hombre que se percibe como mujer, sí lo tratarías como una mujer? Si no, se ve como una mujer. Sí, creo que sí. Lo tratarías como un caballo. Tendría que tratarlo como caballo, si él quiere. ¿Un hombre se percibe que tiene ocho años, lo tratarías como tal? Creo que sí. Supongamos que tú tienes un hijo y hay un hombre en la escuela que se percibe como un niño de ocho años. ¿Te incomodaría que estudiara con tu hijo? Claro, sí me incomodaría. Porque biológicamente él ya no está en una posición de ocho años. Un hombre que también es mujer, no es un mujer que biológicamente no lo es. Claro. Ay, no sé, quería. ¿Ya viste la parodia que te hicieron? Siendo sincero, no veo esos videos. He visto que me etiquetan mucho, pero no me quiero sentir mal y por eso no los veo. Aunque en realidad no me afecta mucho. Hay personas que dicen que es comedia, pero yo siento que es un poquito de más hate. No entiendo por qué hay personas burlándose del contenido y el trabajo de alguien más, pero supongo que ellos tienen sus razones. La verdad me da mucho gusto inspirar a tanta gente como para hacer contenido sobre mí. Me hace triste que me tengan que usar para conseguir vistas y seguidores, pero sus razones tendrán. Yo hago mi contenido con mucho amor para todos ustedes. Solo busco hacerlo sentir bonito y darles cariñitos. Cierra los ojitos. Listo. Al final del día yo sigo creciendo. Y eso es lo que importa. Bye. Última hora. Una transgénero entrar al mismo baño, donde se encontraba su hija. Tú eres un hombre. 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 Start haciendo como un hombre. Acto como un hombre. No, no. No te vas a decir que tú eres un hombre. No te vas a decir que tú eres un hombre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Devolver los nuevos libros de texto por considerar que su contenido no es apto para sus hijos Es la decisión de estos padres de familia de la ranchería Santuario Segunda Sección del municipio de Cárdenas En esta reunión intentan convencer a los profesores y directivos de la escuela Año de la Constitución Para que se utilicen otros materiales, incluso se recurra a los libros del ciclo escolar pasado Pero que los dos libros se embodeguen porque creen que contienen información sobre ideología de género Que no va de acuerdo con sus creencias y valores Sobre todo consideran inapropiado que haya contenido de superchería o de esoterismo en estos nuevos libros de texto La misma inconformidad ocurre en la ranchería Poza Redonda Segunda Sección de este mismo municipio Donde desde la semana pasada los padres de familia decidieron devolver estos libros Hay hombres que, por ejemplo, ser una mujer trans ya no tenían ni conocer Pero eso también entraría un poco en los gustos de cada uno Es una persona de mente enterrada, o sea, ya la rehúye de su vida por ser trans Me gustan los co... o sea, hablando mal y claro ¿Sería discriminatorio por mi parte rechazar a alguien por el simple hecho de tener... Depende un poco, sí No puede ser porque a mí me gusta una cosa y yo como ser humano también, libre como eres tú Puedo elegir con quién acostarme o no Es distinto porque socialmente sería distinto A ver, venga Vamos a ver este... vamos a platicar un poquitito acerca de este video, de esto que pasó Creo que es en la Cinemateca de la Ciudad de México Y esta mujer trans, pues, alega y vocifera que fue sacada, expulsada y se arrastra del baño de mujeres Creo que no entró, creo que una de las mujeres que trabaja ahí como seguridad le dijo que no podía entrar Y ella está haciendo ese gran escándalo porque no se le dejó entrar, ¿no? Pero primero, ya te viste, mi amor, cómo llevas... o cómo vas vestida con ese vestido, con esa abertura Que te llega casi que hasta la cintura donde puedes mostrar obviamente tu ropa interior Y por lo tanto podrías mostrar tus genitales ¿Y tú estás pretendiendo entrar a un baño donde entran niñas? Oye, te voy a decir una cosa Tú te sientes así y tú te identificas así Fíjate, pues, la diferencia de palabras Y decimos, es que yo me siento, mujer, es que yo me identifico Pero no lo eres, no lo somos Yo también me identifico así Yo también me siento así ¿Qué prueba hay más de esto? Como alguien me dijo, un travesti, ok, y un travesti se pone esto Se manda a poner tetas Yo vivo como mujer, yo visto así como ustedes me ven ahorita Vivo todos los días de mi vida A mí no me importa si tú me dices que soy travesti o que... Me vale madre A mí no me vale madre como tú me percibas Si lo más importante es como yo me perciba A mí me gusta esto Miren esa coquetería A mí me gusta esto Eso es lo que yo soy Si el vecino no me ve así Es problema de él, no es problema mío Fíjate que tú dices que es un acto de discriminación Si fuera un acto de discriminación en contra tuya Por el hecho de ser trans ¿Por qué no vas a un juzgado, a una comisaría? No sé cómo se le llama en México Vas y pones una denuncia Y que se le dé el curso normal de ley Pero eso solo está en tu mente De que es un acto de discriminación Pero no hay pruebas de tal discriminación Tú eres una persona irrespetuosa Te sales de la cinemateca en la Ciudad de México Y vas detrás de una persona que obviamente es una mujer Y le llamas estúpida, idiota, a p*** Algo así le dices P*** e idiota creo que le dices Tú le estás saltando realmente respeto a esa persona Porque esa persona únicamente está haciendo su trabajo Sin embargo tú no Tú te identificas Y tú te autonombraste Y tú te autoyamas Mujer Pero tú no lo eres Tú no lo eres Y si le duele a la comunidad trans Que diga la verdad Es problema de ellas Pero yo sé lo que soy Soy una trans No soy una mujer Mujer la que me parió Esa sí era una mujer Mujeres mis hermanas Que tienen marido y tienen hijos Yo no Nosotras no Somos trans ¿Qué tan difícil es de entender eso? Creo que la sociedad nos respetaría Más desde el momento en el cual nosotros Nos auto aceptemos Y nos auto identifiquemos Como eso Yo iba antes al gimnasio Y solamente hay cambiadores Para hombres y para mujeres Y le pregunté a la muchacha Que me estaba haciendo Este La inscripción ¿A qué baño entro? ¿En dónde me desvisto? Y me dice Nunca hemos tenido el caso de eso Vienen hombres gay Pero entregan de los hombres Y vienen mujeres gay O lesbianas Y entregan de mujeres Pero es la primera vez Que tenemos el caso De una persona trans En el gimnasio Déjame consultar con el manager Ok Consúltalo Y me dices Porque no quiero faltar el respeto a nadie Y menos una mujer No me gusta faltar el respeto a una mujer No sé por qué Pero no está en mi En mi ADN En serio No me gusta ¿Sí? Las respeto mucho Las quiero mucho No necesariamente Coincido con todas sus ideas Pero las respeto mucho Son mujeres ¿Sí? Yo vengo de una mujer Bueno Y entonces El manager le mandó a decir Para A la persona Para que me lo dijera a mí De que yo tenía que entrar al baño De los hombres Y que dentro del baño De los hombres Había un privado Para uno cambiarse Los hombres se pueden cambiar Ahí en las bancas Y algunos Pues ya saben ustedes Los hombres Se quitan la camisa Y enseñan sus músculos Y algunos otros Se quedan en bolas Ok Y yo entré Al de los hombres Que fue donde me dijeron No entré al de las mujeres Y yo jamás recibí Una falta de respeto De parte de los hombres Adentro en el baño De los hombres Uno que otro No fue grosero Sino que llegaba Y me decía Ey Pero pues en inglés Se le dice mam A la señora ¿No? Y pues yo no quiero Que me digan señorita Porque no lo soy Y me decía Ey disculpa Te equivocaste de baño Este no es el baño De las mujeres Y yo le decía No you're okay Tú estás bien No hay problema No estás equivocado Y yo tampoco Yo le decía Soy trans Ah ok Ok Y yo me iba a cambiar A mí jamás me vieron desnuda O jamás me vieron desnudo Ni enseñando las tetas Ni enseñando las nalgas Ni enseñando nada Nada de nada Y los hombres nunca me faltaron el respeto a mí Ni enseñando las nalgas